Hoy hablo con mi títere del amor. ¿Por qué el amor de antes y el de ahora son tan diferentes? La poligamia, compartir lo fluido, la curiosidad que mató al gato, me cago en la leche, si es que estáis echados a perder. Otra cosa igual, las relaciones abiertas, ¿no? Si yo tengo pareja, pero lo que te quiero hacer es tras tras por detrás, si es que queréis tú. A ver, Manolo, pero porque hoy en día es muy difícil tener una relación en el tiempo, aunque muy fácil comenzar una nueva. Pero ¿cómo va a ser eso bueno? Lo que pasa es que estáis enviciaos, hombre. ¡Enviciaos! ¡Queréis tú! El amor es diverso, tío. Hay gente que le gusta la monogamia porque le gusta la estabilidad y la individualidad. Y otra gente que le gusta la poligamia porque se siente capaz de amar a otras personas. Ambas opciones son correctas. ¡Enviciaos! Que estéis enviciaos todos por ahí. Pero Manolo, tío, eso es porque somos seres sociales y necesitamos de otras personas. ¿Dónde está escrito que el amor tenga que ser de una manera concreta? Además, es que somos curiosos por naturaleza. Si hay aplicaciones hasta para eso, mira el Tinder, que la gente liga deslizando el dedo. ¿Ah, sí? Pues yo no puedo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Que me gusta esta. No va, no va esto, no va esto. Manolo, tío, pero porque tú no tienes dedos, tienes muñones. ¿Y el amor a distancia? ¡Buf! Los trabajos con las aspiraciones y con los estímulos que hace que nos separemos de la persona que estamos amando, al final hace que todo esto se acabe cayendo. Chacho, ¿y lo bonito de lograrlo? Antes se mandaban cartas que tardaban semanas en llegar y ahora con toda la tecnología parece que estáis más lejos que estando cerca. Os preocupáis más por la apariencia y os olvidáis lo importante, la conexión. Mira a esas parejas que llevan 50 años y todavía se siguen agachando a atarse los cordones el uno al otro. A ver, ¿sabes qué, Manolo? Que yo creo que lo más importante es amarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú te amas a ti mismo, aunque eso cueste trabajo y tengas que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo, es un camino que yo creo que merece la pena. En ese momento podemos dar y recibir el amor en la máxima expresión. ¡Míralo! ¡Qué poeta!